Yo creo que estudiar otro idioma ayuda a tener mayores oportunidades y desarrollarse en el mundo laboral. La pronunciación que tiene y aparte toda la cultura que tiene de trasfondo el idioma. Pues más que nada que no se estresen, porque pues aprender un idioma al que no estás acostumbrado a hablar puede ser un poco difícil, pero al final pues lo vas a entender y lo vas a lograr. Sí, me gustaría estudiar francés por lugares que quiero visitar y trabajos que quiero tomar. Me gustaría aprender a hablar italiano porque se me hace como un idioma. Gracias.